vídeo reacción barça contra madrid ahorita van a empezar en los próximos un minuto que va a empezar el partido así que bienvenidos al canal del bombi tour chalateco vamos a poner esta reacción aquí para todos aquellos que son fans del fútbol así como también lo soy yo así que vamos a darle ver el partido empezamos 5 minutos primer llegado del barça principalmente asistente el primero está la pelota pasada el primero bueno bueno Primero, ahí está. ¡Caprio! ¡Ven un primero! ¡Vamos! ¡De Barcelona! ¡No bien! Cuando los partidos en Madrid le pasan y no entra el partido, Zidane solía decir que no salimos enchufados. Este es dormido. Ahora, para no decir lo mismo. ¡Vamos! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Gol! ¡Dos a cero! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Gol! ¡De Barcelona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levantó! ¡Qué! ¡En ese momento cuando huele! ¡Dos a cero antes del descanso! ¡Qué pelota de Frank de Jong! ¡La asistencia de Gabi! ¡Otro! ¡Otro a veces es el que busquen! ¡El que roba esa pelota para un Frank de Jong! ¡Que la puntea! ¡Se tiran sobre la puntea para un Gabi! ¡Que lo engancha! ¡A Rüdiger solito! ¡Solo estaba Rüdiger para salir entre el dos! ¡Entre Gabi! ¡Papi! ¡Al descanso se va! ¡Vamos al descanso y vamos a agarrar un cafecito! ¡Vamos al descanso! Bueno va a empezar el segundo tiempo Ahí va este El Barça está ganando 2 a 0 A los pedazos de Ya saben ustedes el resto Así que pues viene el segundo tiempo A ver como nos va ¡Es 20 a 0! ¡Es 20 a 0! ¡Uuuuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Que le vamos ahora! Ahí lo tienen durante todos Este es el mejor arquero que tiene el fútbol hoy día Ahora pregúntame ¿Quién ha sido el participante más activo que ha querido en Barcelona? ¿Quién es el participante más activo que ha querido en Barcelona? ¡Busqué el que espera! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡No! 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 El viejito narizón que tiene nariz de lora Podio que acaba de decirle a uno de los Interanes de Madrid aquí del Real Madrid Estoy tieso Supongo que... Vamos, vamos, al tercero ¡Uuuuh! ¡Uuh! 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 ¡Gol! 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 ¡Uuuh! ¡Gol! 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 ¡Ese Gabi está creciendo ante todo el mundo! Y fijate que son otra vez los dos protagonistas Tanto Levandowski como Xavi Xavi la roba Gavi no Xavi Levandowski El pase para Gavi El centro del segundo palo Y Pedri que entra tranquilamente En el segundo Son grandes cochinos Esos de Madrid A dar cabalito a raíz No, pero eso está claro Y fijate que Levandowski el puente muchísimo Tres minutitos más Y ya vemos donde ha llegado el Barcelona Y como ha llegado el Madrid Courtois Para jugarla con Rudiger De los tres minutos se fue uno ya Anduvo muy bien Anduvo muy bien Valverde, alivate Pajarito que aguanta Ahí descarga más por fuera Ay, se va Los hizo patinar A que sí Benzebata Potterspeg Benzebata No va Gol Del Real Madrid El descuento que llega Para descorarlo Nada más Ha sido Karim Benzebata Notador La última del partido Lo ve igual Al Marón de Oro Descontar Sí, pero fíjate que Tuvo que tener Muchas oportunidades Madrid El centro de Ceballos Primero con encima El remonte Nada que hacer para Ter Stegen Nada que hacer Es que la defensa del Barcelona No reacciona tampoco Y ahí viene Mueve el balón El Barça Con Cristian se levantando Se termina el partido El Barcelona En el desierto Se termina la sequía Es campeón De la Supercupa Madrid Andá para allá Bobo Andá para allá Un saludo para los Mandrilistas Sí, se hacen autoproclamar ellos Mandrilistas Para mí son unos pedazos de Bueno Partido fácil Facilito ahí Puro toquecito Sa, 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 sa Para aquí, para allá y para acá Así a pura tocazón Así se juega No que a puras patadas Querían ablandar esos No hombre El Barça ha sido Del minuto 1 Hasta el minuto 90 Completamente superior Al Real Madrid El pobre El pobre Madrid Para mí No fue testigo Ese golito Que cayó al minuto 92 40 Pues sí Pero eso De pura chiripa Vino a caer ahí Pues carambola De tantos rebotes Cubieron Y Barça campeón Barça campeón Llegó tarde ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.